Bien, muy bien. Confirmación de último momento, el sindicato de empleados de Ómnibus, el Cipemón, con su titular Rodolfo Calcaña a la cabeza, acaban de confirmar que el próximo 20 de noviembre adhiere en la totalidad el gremio que nuclea a los trabajadores del transporte mendocino de media y larga distancia, por lo que ese día el transporte quizás es el medio que el gremio que más va a afectar ese día martes porque, recordemos, muchos trabajadores se movilizan en el transporte público de pasajeros y la confirmación de Rodolfo Calcaña que en pleno los trabajadores van a adherir al paro sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo que no habrá transporte público de pasajeros. Y en cuanto a las guardias mínimas, Rodolfo Calcaña aclaró que ellos no son quienes tienen que prestarles esta guardia mínima, sino los empresarios. Así que, desde el gremio del Cipemón, esta confirmación que hay paro total de los trabajadores del transporte público de pasajeros.